La palabra, meditemos en su palabra, escudriñemos la palabra. Es tiempo de abrir los ojos y de pedirle a Dios que nos traiga la revelación. El apóstol Pablo decía, dice, oro por ustedes, me alegro por ustedes que están caminando en la verdad, pero oro para que el Señor les dé espíritu de revelación, de conocimiento y de sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Y fíjense aquí en el punto 3, que sería la tercera dispensación que yo estuve viendo, ¿verdad? Acerca de este monte, el advenimiento de Jesús. Primero estuvo la guerra, después vino el juicio y ahora, espero que eso se entienda, cuando cae Satanás viene el pecado a la tierra, después el hombre peca, viene el juicio del Señor, todos pecamos, pero Dios no nos dejó sin medicación, sin medicamento. Dios nos envió el medicamento eficaz, dice la palabra del Señor, y vino el advenimiento de Jesús, en Isaías 41.25, y vino del norte, de este monte. Isaías 41.25, del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro, el alfarero. Y sabe qué le digo, a mí me emociona ver a Jesús salvando al mundo, viniendo del norte, de donde Dios está, del nacimiento del sol, porque de dónde saldrá alguna luz, sino de donde está Dios. Y dice también, Isaías 42.1, dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pavo y lo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, escuche eso, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezcan la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Gloria sea al Señor. Sí, hubo batalla en el monte, sí hubo juicio, pero ¿sabe qué? Dios nos envió a aquel que nos podía salvar. Es Jesús el que está con nosotros, es Jesús el único que puede darle medicación eficaz a nuestros pecados. Pero dice que él solamente fue un grano de trigo. Y en Isaías 43.6, vemos la iglesia de Jesucristo levantarse. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Aquí vemos a este Jesús levantando una iglesia que va a predicar y va a traer a sus hijos, que va a predicar en este tiempo, en este medio, como sea, con diferentes instrumentos, pero va a traer a los hijos de Dios, porque están preparados para oír. Los hijos del Señor están preparados para oír. Solamente hace falta que alguien les hable. Solamente hace falta que alguien les diga, Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Y sabe que una iglesia ungida, con el poder del Espíritu Santo, y dice Jesús te ama, eso le conmueve a aquel pecador, y se quebranta delante de Dios, y es renovado, transformado, y nace de nuevo a la familia divina, porque eso es lo que yo sentí. Cuando alguien me dijo, yo no lo podía creer, Dios te ama, pero me lo dijeron con una unción, con un poder, que me quebranté. Hermanos, es tiempo de decirle al mundo, Dios te ama, Dios te ama, y si tiene que aprender a usar las redes, si tiene que ponerse bajo un liderazgo que le enseñe a hacerlo, aprender quizás a sus 50, 60 y hasta los 70 y 80 años, cómo es que se hace para hablarle a través de la internet a alguien que está necesitado, hágalo, porque Dios está llamando a un ejército que no sea milane, porque Dios les dio otros instrumentos. Esto es lo que el Señor nos da. No hay espada, no hay jabalina, pero hay una forma tecnológica de llegar a los perdidos. Y dice en la última dispensación, Isaías 49, 12, Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, he aquí a estos del norte, y aquí sí, ya del norte, del occidente, y estos de la tierra de Sinim, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorumpid en alabanzas esos montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres, tendrá misericordia. Y aquí es cuando todo Israel sea salvo, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, cuando la iglesia de Jesucristo se haya levantado y haya predicado la verdad, entonces cuando se haya cumplido ese tiempo, todo Israel será salvo. Pero la iglesia de Jesucristo es la puerta para todo eso. Y todo tiene que ver con el monte de Jehová. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón. Yo le invito en esta tarde a que usted realmente, si ha estado alejado, si ha estado un poco cansado por toda esta situación, si ha sentido amilanado por lo que sucede o por los sucesos, mire, deje a un lado todo eso y póngase a mirar aquello que Dios quiere hacer, porque le aseguro que este es un tiempo de mirar al norte, este es un tiempo de mirar la presencia del Señor, de mirar aquel lugar donde está la presencia del Señor. Y entonces sí, tendremos una cosecha ilimitada. Va a haber recompensa para su trabajo, porque el Señor dice que hay recompensa para su trabajo. Y va a haber restitución, porque si el diablo le ha quitado algo en este tiempo, si usted se ha visto menguado por la situación, no se desanime, porque Dios tiene restitución. Y la restitución de Dios se multiplica para aquellos que confiamos en Él. Y va a haber expansión de bendición para usted, para su familia y para todos aquellos a los que usted sea capaz de acercarse. Yo quiero orar en esta tarde, quiero pedirle al Señor que usted pueda realmente abrir su corazón y pueda entregárselo a Él como si fuese la primera vez. Y siento que hay personas que dicen, ay, yo me había enfriado un poco, yo me había sentido, bueno, entonces Dios, ¿dónde está? Entonces Dios, ¿qué está haciendo? Y entonces es como que se ha sentido un poco quedado. Pero le digo algo, en este momento usted está sintiendo la energía del Espíritu Santo. Usted está sintiendo que Dios le está llamando a sus filas y está sintiendo el poder que está entrando en su espíritu. Y yo oro al Señor para que aquellas personas que se sientan de esta manera y que han dejado de lado su servicio, pero que sienten que tienen que volver a tomar esta palabra y batallar por el nombre del Señor. Y también oro, porque siento que hay personas, y he orado por aquellos que están enfermos, especialmente en los huesos. Usted siente un gran dolor en su columna, en sus piernas, hay un problema de hueso generalizado a causa de quizás problemas óseos, pero también por situaciones de estrés, situaciones nerviosas. Y yo oro en el nombre de Jesús que el poder del Espíritu Santo ahora vaya sobre usted, sea impartido sobre su vida. En el nombre de Jesús, ve una persona que ha sido conectada desde muy lejos. Hoy tú estás llorando frente a tu computadora y estás pidiéndole al Señor, Señor, acércate a mí, no te olvides de mí, acuérdate de mí. La palabra que tú estás diciendo es, acuérdate de mí. Y yo te lo digo porque el Señor dice, yo me estoy recordando de ti. Y oro en el nombre de Jesús. Si estás enferma, que seas sanada, que seas libre en este momento. Imparto esta unción sobre aquellos que están enfermos, debilitados, aquellos que tienen problemas graves en su cuerpo. Reprendo toda enfermedad, toda dolencia. Ordeno que salga de los cuerpos. En el nombre de Jesús. Aplico la sangre de Jesucristo. Y oro en el nombre de Jesús por aquellos que se han de sumar a esta actividad. En este tiempo. En el nombre de Jesús. Oh, Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Amado Hijo, gracias. Espíritu Santo, gracias. En el nombre de Jesús. Yo quiero que ahí donde usted está, en su hogar, usted estire su mano. Siento que hay personas que todavía tienen que recibir. Hay personas que todavía necesitan el milagro en su cuerpo. Reprendo toda enfermedad, toda dolencia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ordeno que salga todo espíritu de enfermedad en tu cuerpo, en tu estómago, en tu vientre, en tu cabeza, en tus huesos. En el nombre de Jesús. Reprendo la mala vida en la sangre. Cancelo la enfermedad y el espíritu de muerte. En el nombre de Jesús. Se sano y se libre. En el nombre de Jesús. Y oro por aquellos que están desanimados y que tienen problemas mentales. Y hay una persona que siento que tiene potencialmente un espíritu de suicidio. En el nombre de Jesús. Yo cancelo esto. Y ordeno que seas libre. Libre. En el nombre de Jesús. Se libre. Aplico la sangre de Jesucristo sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús. Se libre. Se libre. Oh, gracias. Y oro también por aquellos que necesitan milagros económicos. Por aquellos que están venidos abajo en su economía. Oro que en este momento sientas la fortaleza de pescar una vez más como Jesús le dio a sus discípulos. En el nombre de Jesús. Ahora mismo declaro libertad en tus finanzas, prosperidad y fortaleza para recibir fe en Dios. En el nombre de Jesús. Se libre. Se libre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te bendigo en esta tarde. Damos gracias al Señor y nos preparamos para compartir la cena del Señor. Gloria a Dios.